La noche miramos, se fue al extremo Me hacen los gritos, siempre de celos Dios, yo te amo, me agradecemos Yo soy un diablo, sin sentimientos Soy un mensaje sin voz Ya la cagué, yo sin voz, o sin aire De mi voz, no me puede humir Solo te pido que voy, que no Yo te lo explico, no me abandones La gente habla, que sube la fama Que puedo obtener a cualquiera de las noches Solo te pido que voy, que no Sobre el estimo, no me abandones La gente habla, que sube la fama Que puedo obtener a cualquiera de las noches Que me tiramos, que fue al extremo Me hacen los gritos, siempre de celos Dios, yo te amo, me agradecemos Yo soy un diablo, sin sentimientos Soy un desastre sin voz Yo la cagué, yo se gozo, se traeré de mi voz Cuando no te pones Solo te pido que voy, que no me perdones Solo mi destino, no me abandones La gente habla, que sube la fama Que puedo obtener a cualquiera de las noches Solo te pido que voy, que no me abandones La gente habla, que sube la fama Que puedo obtener a cualquiera de las noches Con sus piramos, sin fuego Y no me abandones Con mis saluditos, siempre de celos Te voy, te amo, mi ángel del celo Yo soy un diablo, sin sentimientos Que tal, ¿verdad? Estaba genial, ¿verdad? ¡Va! ¡Amazin! ¡Ahora! Ese es el trago, y a ver ¡Wow! ¡Todo bien! ¡Justo así! ¡Va! 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 en dos segundos